Un espacio para realizar sesiones de rehabilitación de equinoterapia son las dependencias del galpón de Oviplan, ubicado en el sector de Punta de Lapas y que brindará y facilitará a los usuarios que se puedan atender durante todo el año sin las limitaciones de las condiciones climáticas. Remodelado espacio que se inauguró con presencia de autoridades y pacientes del proyecto, donde se podrán realizar las sesiones y que son pioneras en realizarse en la provincia grande de Chiloé. Bueno, me parece súper bacán, me parece súper innovador, me parece una forma entretenida, una forma diferente de hacer rehabilitación y terapia. Es una instancia muy bonita lo que está sucediendo ahora, en realidad dar la oportunidad de la continuidad durante el año con la equinoterapia para esta iniciativa. Es importante para, dentro de lo que significa la rehabilitación para los niños, tener una continuidad, el apoyo con el personal, también los profesionales y técnicos que están a cargo de esto, y en un espacio que sea el adecuado. Es una muy buena oportunidad. La iniciativa de equinoterapia partió en el año 2015, como una inquietud que teníamos como profesionales del centro, el cual estaba partiendo en ese tiempo, dependiendo del departamento de salud. Nosotros contábamos con todas las ganas, pero no teníamos caballos. Así que, buenamente un día apareció don Carlos, presidente del club de rodeos chilenos aquí de Quellón, y nos ofreció sus caballos para poder ver la posibilidad de hacer equinoterapia o terapia existida con el caballo. Ya llevamos tres años, con periodos interrumpidos, pero pretendemos ahora contar con este galpón y poder realizar una terapia continua durante todo el año. Las terapias con caballos comenzaron hace tres años, impulsadas por el Centro Comunitario de Rehabilitación Integral, dependiente del Departamento de Salud Municipal y apoyadas por el Club de Rodeo Chileno de Quellón. La equinoterapia nació con el apoyo fundamental del Club de Rodeo Chileno de la Comuna, quienes a través de sus socios colaboraron con facilitar los caballos para realizar cada sesión. También los acompañan y apoyan en la rehabilitación de los niños y niñas. Este proyecto va a seguir con el tiempo y la continuidad que tenemos, ya que podemos contar con este galpón de hoy plan. Bueno, como se dijo, nosotros tenemos seis caballos para la equinoterapia y son estos, faltarían dos acá que traímos. Los niños los quieren los caballos y les mejora mucho su calidad de vida. Esta es una terapia que gracias al alcalde y a los concejales que creyeron en esta terapia y esto ha ido dando resultados. Y de a poco, como se dijo hoy día, se pasó por toda una biografía, comenzamos y a dónde vamos. Dentro de los beneficios que entrega las sesiones de equinoterapia, el movimiento del vaivén del caballo ayuda para estimular los músculos y articulaciones de los pacientes, además que induce a los participantes a adaptarse y responder de manera activa a los estímulos y sensaciones provocados por el trote del caballo, como estirarse, relajarse y ganar destreza en la coordinación y el equilibrio. Y un relanzamiento de este programa de equinoterapia, un programa que nació en el 2015 con la idea de los mismos profesionales para poder seguir haciendo mejoramientos a todos nuestros usuarios del centro de rehabilitación. Contento por ello porque en realidad damos pasos importantes en rehabilitación para niños, jóvenes de nuestra comuna de Quellón. Este ha sido fantástico porque podemos dar otras prestaciones y también con otros profesionales y también ampliando cobertura en lo que es autismo, también Asperger. Y bueno, los niños y jóvenes disfrutan mucho de esta equinoterapia. Hoy día se ganó un proyecto importante y el Club de Guaso, don Carlos Saavedra, ha sido fundamental en facilitar sus caballos para hacer esta actividad que es muy importante y los papás han estado muy contentos por ello. La temperatura de un caballo es aproximadamente de 38 grados. Ofrece un aspecto sensorial extraordinario, ya que en caso de nerviosismo del paciente puede relajarse tumbado sobre su lomo. Entre otros beneficios, mejora el equilibrio y la movilidad en los niños, jóvenes o adultos con algún grado de parálisis y una gran ayuda para superar los miedos y conectarse con el medio natural. Un gran aporte para nuestra comuna y que con la ayuda de la equinoterapia mejorará rotundamente la calidad de vida de nuestros niños y niñas que se atienden con estas importantes terapias.